En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Les aseguro que si piden algo al Padre en mi nombre, se lo dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he hablado de esto en comparaciones. Entonces, viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que les hablaré del Padre claramente. Aquel día pedirán en mi nombre. Y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los quiere. Porque ustedes me quieren y creen que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!